¿Qué es la vicepresidencia de Consejos Estatales del Consejo Nacional Agropecuario? Primero, en principio, gracias por la entrevista. A su servidor le corresponde encabezar la vicepresidencia de consejos estatales del Consejo Nacional Agropecuario. Es una propuesta de nuestro presidente, el licenciado Bosco de la Vega Valladolid, para articular al CNA en todo el país, entendiendo que la fortaleza principal se encuentra en sus regiones. La oportunidad que me dio Bosco fue armar la estructura del organismo como tal de los consejos estatales y decidimos dividirlo en cinco regiones, Puebla, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Baja California, Baja California Norte. Esa estructura es quien me ayuda a la conformación de los hasta hoy 25 consejos estatales que tiene conformados el CNA, con dos consejos regionales ya que agrupan en su seno a ocho capítulos estatales. Abrimos el primero en el sur sureste y el otro en el centro occidente del país. Y además tenemos dentro de la vicepresidencia el capítulo de jóvenes y el capítulo de mujeres en el campo. Entonces realmente lo que representa la vicepresidencia es el modelo de articulación en el país del Consejo Nacional Agropecuario y cómo interactuar con todos los productores de México. ¿Qué es la presidencia del Consejo Agroalimentario de Jalisco? Bueno, a mí me corresponde la presidencia del Consejo Agroalimentario de Jalisco. Te puedo decir que Jalisco aporta el 11.8% del Producto Interno Bruto Agropecuario del país. Tiene los mayores liderazgos en exportación. El 30% de los perecederos que se producen en México se exportan vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Nuestra cercanía con el puerto de Manzanillo nos convierte en un hub logístico para México. Y realmente la fortaleza principal, te diría, es la logística. Estamos en el centro, limítrofes con cinco estados, de los más productores. El centro occidente del país representa el 67% del PIB nacional del país en todos los rubros y el 54% de la población de nuestro país. Y es, desde luego, el estado más tecnificado, primer productor del mundo por hectárea de aguacate. O sea, Michoacán es el primer productor del mundo en volumen, pero por hectárea Jalisco es 3 a 1 lo que produce Michoacán. Producimos 36 toneladas promedio por hectárea. Michoacán produce entre 8 y 12 toneladas. Jalisco simplemente es el quinto productor mundial de berries. Desde luego la cuna del mariachi, la charrería, el tequila como tal. Los símbolos de la identidad nacional están representados en nuestro estado. Tenemos la mayor superficie de cultivos protegidos del país. Y hoy, al final de cuentas, yo te diría que es el estado que más le ha apostado a la parte del bienestar y de la reforestación. O sea, esos modelos de innovación con micro goteos, con cultivos protegidos, te permiten que ya no utilices el suelo, en su mayoría de los casos, que todos los cultivos estén protegidos. Y entonces te permite que utilices la logística más allá de los medios ambientes como tal. Hoy el clima ya no es tan trascendental en nuestro estado. Hoy, al final de cuentas, más bien es la logística la que marca la línea. Sin ser un estado productor de los primeros en el tema de productos del mar, somos el segundo comercializador del país. El mercado de la viga en la Ciudad de México, el primero. Y el segundo, el mercado de Zapopan. Somos el centro de comercialización de la flor de México y no producimos flor. Entonces, la verdad es que creo que la fortaleza principal de nuestro estado termina siendo el valor agregado y la logística. ¡Gracias!